Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo el review del Motorola Moto Z2 Play. Vamos con la intro y comenzamos con el video. El Moto Z2 Play tiene una pantalla de 5.5 pulgadas de resolución Full HD, un Qualcomm Snapdragon 626 Octa-Core a 2.2 GHz, cuenta con 64 GB internos, más la opción de expandir hasta 256 GB. El Moto Z2 Play tiene una pantalla de 5.5 pulgadas Full HD, con un panel Super AMOLED. Perdiste. ¡Oigan, oigan! ¡Fallé! ¡Ju! ¡Tú me encerraste en la fuerza de la velocidad, en un infierno eterno! ¡Ahora te doy la bienvenida al tuyo! ¡No! ¡No hagas esto! ¡No lo hagas! ¡Ahora finalmente me libraré de ti! ¡Barry! ¡Te lo suplico! ¡Barry! ¡Perdiste, Barry! ¡Hola, Barry! La cámara del Moto Z2 Play es una cámara de 12 megapíxeles con una abertura focal de f1.7. Como vemos a continuación, las fotografías presentan un equilibrio realmente bien, realmente bueno, muestra una buena calidad de imagen. Tanto en interiores como en exteriores. La cámara frontal, tomo unas excelentes fotos, tanto de día como de noche, como vemos a continuación. La cámara frontal, tomo unas excelentes fotos, tanto de personas emocionadas fotos, tanto de personas emocionadas, tanto de mucha sensación, incluso de stops en la mejor, … ¡Suscríbete! 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 Comenzamos abriendo Instagram Como verán, abre de una forma realmente rápida Hacemos scroll Ahora cambiamos Cambiamos a Facebook Vamos con calculadora Cerramos Podemos abrir Instagram Facebook Como verán, todo abre de una manera muy rápida Ahora Veamos con Spotify Abre de una forma rápida Tarde un poco en cargar Pero Es cuestión de mi velocidad de internet Vamos al menú Vemos que es un funcionamiento rápido Por último Por último, podemos concluir Que el Moto Z2 Play Es un gama media alta Que a pesar de ser de a finales del año 2017 Es un buen exponente Y un buen terminal Para adquirirlo Como puntos buenos podemos encontrar Que la pantalla Full HD Es una maravilla Tiene unos colores que de verdad Da gusto verlos Se ve un poco azulada Cuando inclinas la pantalla Pero Hasta el momento No me ha dado ningún problema La cámara frontal Junto con el flash doble tono Es algo La verdad Que ayuda mucho en las selfies nocturnas Y con poca luz También Una cosa a destacar Es el altavoz A pesar de que no es Algo que suene muy fuerte Puedo decir Que es un altavoz Que no los va a defraudar Es un altavoz Que tiene calidad Suena bien Tiene un buen equilibrio de sonido No suena enlatado Y el rendimiento es algo Que me dejó algo agridulce Porque en mi experiencia Algunas veces Diversas aplicaciones Se han lagueado Por ejemplo Facebook Algunas veces Dice Esta aplicación no responde Whatsapp E incluso Algunos juegos Abren una vez Y ya no quieren volver a abrir Curiosamente Ya no me ha pasado Pero si es algo Que tengo que decirles Para que tengan su precaución No es un mal rendimiento Pero Si es algo Que me ha pasado También otra cosa buena Es la batería El teléfono viene Con 3000mAh Que es algo Que de verdad Debe estar ya Más que estandarizado Para mi Es la cantidad Ideal Para un teléfono Sea de cualquier gama Bueno al menos En la gama media Y baja Debe ser así Es una batería Que de verdad Me ha durado Toda una jornada De trabajo Y sin exagerar Empiezo Empiezo mi día elaborada A las 7 de la mañana Con un 100% Uso redes sociales Utilizo algunas aplicaciones Juegos Ofirmática Tom fotografías Selfies Muchas cosas con el teléfono Y de verdad Que lo termino cargando Hasta las 10 de la noche Pero si Ha habido algunas veces Que se me drena Muy rápido Pero es por un uso De verdad Más que intenso Pero ahí en fuera Es algo muy bueno El rendimiento En la batería Hablando de la batería El teléfono Viene con el Motomod Power Pack Que es una Power Bank En forma de Cubierta trasera Con esto Podrás dotar Una vida extra De batería De 2200mAh Que de verdad Con esto Ni siquiera Tienes que cargar Tu teléfono Hasta el día siguiente Y pues bueno Con esto Sería todo Si te gusto El video Dale like Suscríbete Y compártelo A algún amigo O familiar Que de verdad Quiera comprarse Este dispositivo O esté pensando En regalarlo A alguna persona En especial No olvides seguirnos En nuestras redes sociales Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.